¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal, Artis Collector, tu canal de YouTube. Como podrán ver hoy les traigo el unboxing de este figurón de Majin Buu de la línea Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Ultra, el premio Last One o último premio. La verdad que tenía muchísimas ganas de conseguir esta figura, finalmente está aquí y estoy muy muy ansioso por abrirla, pero antes de todo quiero agradecer al amigo que me envió esta figura, me ha enviado estos extras también, la tallita de Majin Buu y también me envió estos otros regalitos, lo que es esta lámina de Jiren, esta de Kris y Goku, esta de Broly de Dragon Ball Super y esta de Goku y Vegeta cuando se enfrentan a Broly. Muchas gracias amigo por los extras, la verdad que te lo agradezco de corazón. y bueno amigos vamos a continuar y para empezar este vídeo vamos a analizar como siempre la caja, vemos que nos tiene el sello de Ichiban Kuji, Dragon Ball Z, Dragon Ball en letras grandes, Master Lies, una imagen de la figura en todo su esplendor, Last One es el último premio, las típicas letras en japonés, por acá nos tiene Dragon Ball vs Omnibus Ultra, nos tiene el sello de Bandai, Bandai Nanko, la lateral vemos que nos tiene otra imagen de la figura, Dragon Ball en letras grandes, la verdad que tiene muy buena pinta, decirles que la caja está muy muy pesada, por acá la parte de atrás nos tiene otra imagen de la figura en todo su esplendor, las típicas letras en japonés, Dragon Ball vs Omnibus Ultra, Master Lies, y la típica información en japonés, la otra lateral nos tiene el nombre de la línea, Dragon Ball vs Omnibus Ultra, la otra imagen de Majin Buu, que es la figura que viene dentro de la caja, la parte de abajo totalmente plano, la parte de arriba, vemos que nos tiene Last One, y la típica información en japonés, Dragon Ball vs Omnibus Ultra, la verdad es que tiene muy muy buena pinta esta figura, estoy ansioso por abrirla, y bien amigos, para proceder con este vídeo vamos a continuar con la apertura del producto, vamos a ello, y bueno amigos, ya hemos sacado la figura totalmente de la caja, como podrán ver la figura viene dividida en dos piezas, tenemos por un lado la base de sujeción del pie totalmente translúcida, el cual se agradece, tenemos por otra parte a Majin Buu en un solo molde, montado en una sola pieza, y como podrán ver la base de sujeción del pie no es necesaria, puesto que se sostiene muy bien de pie sin la base, pero como siempre les digo y les recomiendo ponerle la base de sujeción del pie, puesto que como es figura de PVC, podría terminar cayéndose y dañándose, y especialmente esta figura, que está muy muy pesadísima, la verdad que es muy recomendado ponerle la base, porque podría caerse dentro de la vitrina, y no queremos que eso pase, y bueno amigos, para continuar con este vídeo vamos a proceder con la review de la figura, la acercamos un poco, figura que está muy muy pesadísima, observen amigos, ese increíble rostro de Majin Buu, muy muy bien logrado, la sonrisa, los ojos, esa antena, con la que convertía en dulces o chocolates a sus víctimas, esa capa, el chaleco, muy muy bien pintado, las líneas muy muy bien trazadas, el detalle de los guantes, el cinturón, la M de la maldad, el arrugado del pantalón, la verdad que está muy muy bien conseguido, tiene muy buen sombreado, miren esas botas, la verdad que están muy muy bien conseguidas, toda esta figura en sí es espectacular, la verdad que se las recomiendo al 100%, observen, la capa, esas orejas de Majin Buu, observen esta lateral, las botas, como ya les había dicho el arrugado del pantalón, está muy muy bien conseguido, esos puños, los guantes, los brazos de Majin Buu, los puntos negros muy muy bien trazados, muy bien pintados, sin ninguna falla de pintura, esos hoyos que cuando Majin Buu se enfadaba, sacaba humo, miren la oreja, la antenita, muy muy bien lograda esta figura, la parte de atrás, la antena, los hoyitos de la cabeza, la verdad que esta figura está muy bien trabajada, esa enorme capa, típica de Majin Buu, la verdad es que se han lucido con esta figura, observen esta otra lateral, muy muy bien trabajada, el detalle de la cabeza está muy muy bien conseguida, la verdad que está enorme, está muy muy hermosa esta figura, no me arrepiento de haberla conseguido, observen nada más, tiene muy muy buen tamaño, ahora mismo la vamos a medir, y después hacemos unas comparativas para que puedan hacerse una idea de las escalas, la figura que nos mide, aproximadamente 12 pulgadas, tiene muy muy buen tamaño, la verdad es que está enorme, tiene un peso enorme, y bueno amigos, como ya sabéis, ya les he visto en mis videos, y para proceder con el video, vamos a continuar con el tema de las escalas, la vamos a comparar primero, como no, con esta figurita, que muchos se van a estar haciendo en la idea, estoy hablando de esta increíble figurita de Kid Buu, no es de la misma línea, pero también es Ichiban Kui, Master Lies, y miren amigos, que bien se miran juntos, la verdad es que no están nada mal, para mi gusto están muy bien a escala, la vamos a comparar también con esta otra figura de Gohan, místico, de la línea grandista, Resolution of Soldiers, miren amigos, que bien se miran juntos, la vamos a comparar por último también, con este otro figurón, de Yanemba, de la línea Ichiban Kui, de History of the Film, para los que no habéis visto el video de este unboxing de Yanemba, por aquí arriba les dejaré el enlace para que puedan verlo, miren amigos, que espectáculo de imagen, la verdad que, está muy bien conseguida esta figura, se los recomiendo al 100%, déjenme en los comentarios que les parece este figurón de Majin Buu, y bueno amigos, con este pedazo de imagen me despido, no sin antes recordarles que si no están suscritos a mi canal, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, y por favor dar like y compartir mis videos, y bueno amigos, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!